liturgia de las horas oración de la tarde vísperas viernes de la sexta semana de pascua dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno tu cuerpo es preciosa lámpara llegado y resucitado tu rostro es la luz del mundo nuestra casa tu costado tu cuerpo es ramo de abril y blanca flor de espino y el fruto que nadie sabe tras la flor eres tú mismo tu cuerpo es salud sin fin joven sin daño de días para el que busca vivir es la raíz de la vida amén salmo 114 antífona el señor ha salvado mi vida de los lazos del abismo aleluya amo al señor porque escucha mi voz suplicante porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco me envolvían redes de muerte me alcanzaron los lazos del abismo caí en tristeza y angustia invoque el nombre del señor señor salva mi vida el señor es benigno y justo nuestro dios es compasivo el señor guarda a los sencillos estando yo sin fuerzas me salvó alma mía recobra tu calma que el señor fue bueno contigo arrancó mi vida de la muerte mis ojos de las lágrimas mis pies de la caída caminaré en presencia del señor en el país de la vida gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor ha salvado mi vida de los lazos del abismo aleluya salmo 120 antífona el señor guarda a su pueblo como a las niñas de sus ojos aleluya levanto mis ojos a los montes de donde me vendrá el auxilio el auxilio me viene del señor que hizo el cielo y la tierra no permitirá que resbale tu pie tu guardián no duerme no duerme ni reposa el guardián de israel el señor te guarda a su sombra está a tu derecha de día el sol no te hará daño ni la luna de noche el señor te guarda de todo mal él guarda tu alma el señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre gloria al padre y el hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor guarda a su pueblo como a las niñas de sus ojos aleluya cántico de apocalipsis capítulo 15 antífona mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación aleluya grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación aleluya lectura breve hebreos capítulo 5 cristo aunque era hijo de dios aprendió por experiencia en sus padecimientos la obediencia y habiendo así llegado hasta la plena consumación se convirtió en causa de salvación para todos los que lo obedecen proclamado por dios sumo sacerdote según el rito de melquisedec responsorio breve los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya al ver al señor aleluya aleluya gloria al padre y al hijo y al espíritu santo los discípulos se llenaron de alegría aleluya aleluya cántico evangélico antífona su padre dará desde el cielo el espíritu santo a quienes se lo pidan aleluya 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 proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén su padre dará desde el cielo el espíritu santo a quienes se lo pidan aleluya preces oremos a cristo fuente de toda vida y principio de todo bien y digámosle confiadamente instaura señor tu reino en el mundo jesús salvador tú que muerto en la carne fuiste devuelto a la vida por el espíritu haz que nosotros muertos al pecado vivamos también de tu espíritu instaura señor tu reino en el mundo tú que enviaste a tus discípulos al mundo entero para que proclamaran tu evangelio a todos los pueblos haz que cuantos anuncian el evangelio a los hombres vivan de tu espíritu instaura señor tu reino en el mundo tú que recibiste todo poder en el cielo y en la tierra para dar testimonio de la verdad guarda en tu verdad a quienes nos gobiernan instaura señor tu reino en el mundo tú que todo lo renuevas y nos mandas esperar anhelantes la llegada de tu reino haz que cuanto más esperemos el cielo nuevo y la tierra nueva que nos prometes con tanto mayor empeño trabajemos por la edificación del mundo presente instaura señor tu reino en el mundo tú que descendiste a la mansión de la muerte para anunciar el gozo del evangelio a los difuntos sé tú mismo la eterna alegría de todos los que mueren instaura señor tu reino en el mundo terminemos nuestra oración con las palabras del señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración escucha señor nuestra oración y haz que mediante la predicación del evangelio llegue a ser realidad en todo el mundo la salvación inaugurada en la glorificación de tu hijo y que todos los hombres alcancen la adopción filial que él anunció con su palabra de verdad por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén